Refugio y Libertad es un campo comunitario, un territorio recuperado, decimos nosotras, en donde hoy por hoy trabajamos 60 familias de comunidades rurales, de pequeños pueblos, de las localidades de José de la Quintana, Villa San Isidro y Los Molinos. Es un predio que funciona en un campo que perteneció al Grupo de Artillería 141 del Ejército Argentino y que funcionó como centro clandestino de detención y de tortura durante la última dictadura cívico-militar. Como organización ingresamos al predio a mediados de 2018 a partir de un convenio con la Agencia Administradora de Bienes del Estado y a partir de allí nos propusimos transformar un predio que estuvo siempre al servicio de un proyecto de muerte en un predio al servicio de un proyecto de buen vivir, de buen vivir comunitario. Un trabajo que tiene, si se quiere, dos grandes ejes, es más diverso que eso, pero sus dos grandes ejes apuntan a la soberanía inventaria y a la memoria. Estamos solicitando el permiso de uso sobre la totalidad del predio. Este es un campo de casi 900 hectáreas y actualmente como organización tenemos permiso de uso solamente en una porción de este campo. Una porción que está siendo utilizada cotidianamente por las familias que trabajamos acá en distintas unidades productivas de la agricultura comunitaria, cuadrillas de construcción y también una cooperativa de reciclado que se hace cargo de la recolección diferenciada en los pueblos de la zona. El pedido de la extensión del permiso de uso tiene como varias raíces, varios objetivos. En primer lugar, que casi el 80% del predio es monte nativo y es monte nativo en una provincia donde solamente queda el 3% del monte nativo. Entonces, ciertamente, es importante y es estratégico guardianar y cuidar ese monte. Este es un sitio que, como decía hace un rato, formó parte del circuito represivo de la última dictadura cívico-militar y ha pasado décadas en el silencio y en el abandono, recién a partir de nuestro ingreso como organización a este lugar. En el 2018 fue formalmente reconocido por el RUPTE, el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, como un ex centro clandestino de detención y de tortura. Y a pesar de eso, no ha avanzado ni el reconocimiento estatal ni la señalización de este espacio como un sitio de memoria. Nosotros creemos que somos las comunidades de la zona las que tenemos que activamente cuidar este espacio también en términos de memoria y promover solamente usos que sean compatibles con cuidar esa memoria y con accionar en términos de memoria activa. Es un predio que está muy codiciado por intereses inmobiliarios y que existe el riesgo, una vez más, que los bienes del Estado terminen, en lugar de estar al servicio de la comunidad, que terminen en manos privadas y en proyectos que no tienen que ver con la construcción de alternativas de vida digna para la gente. El pasado 3 de agosto sufrimos un incendio intencional en el predio. La verdad es que podría haber sido una tragedia y una catástrofe y no es algo que solamente pasa acá, ¿no? Los incendios intencionales son una realidad en nuestra provincia, en nuestro país y en la región, asociado a modelos productivos sumamente excluyentes y concentradores de la riqueza. Pudimos controlarlo a tiempo y que esto no se transformara en una tragedia que además terminara dañando aún más los bienes del Estado que acá están abandonados hace décadas, porque habitamos en el predio, porque estamos acá cotidianamente y porque llegamos, fruto de eso, llegamos a tiempo. El permiso al uso de la organización y la comunidad es lo que va a permitir que estas cosas no ocurran. Que solamente eso es posible en tanto ese edificio lleva, en este caso, ese edificio que está en la zona de la antigua fábrica militar, lleva cinco décadas de abandono, ¿verdad? Recuperamos este lugar, no para la organización, sino para la comunidad toda, ¿no? Con la convicción de que, así como este espacio, todos los espacios del Estado que están abandonados deben ser reconstruidos desde las comunidades, reconstruidos con los y las trabajadoras para ponerlos al servicio de soluciones, de las soluciones que necesitamos, de tierra, techo y trabajo en este país.